Y hola amigos de youtube estamos aquí en un nuevo video esta vez de SOMS Royale Fortnite.io Y pues bueno vamos a hacer unas partidas que seguramente ustedes dirán que pues este canal ya va a tratar de puro Fortnite Si chicos de hecho mañana me voy a cambiar la foto de perfil y el banner a Fortnite Nah no es cierto chicos pero simplemente que pues no tuve tiempo para grabar otra cosa así que estoy Bueno acabo de decidir grabar Fortnite.io Que pues de hecho este video lo estoy grabando en viernes y lo tengo que subir en sábado así que vamos a jugar ya Ah si ponemos la intro y comenzamos A ver aguanta wey Ah la perga me robó mi arma ok esto es mio wey córrele vámonos Tengo 12 de vida chicos pero no pasa nada porque yo puedo ganar esto con menos vida Nah ya vale madres Bueno pues vamos a caer aquí de nuevo a ver que pasa voy a intentar agarrar esa arma Iba a intentar agarrar esa arma Vamos a intentar agarrar estas armas de aquí que por favor Es neta vato Habiendo muchas personas vienes a matarme nada Mira pero es que tiene a los otros vatos Y el vato es que es que no 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 Es que para mi que era un niño de 8 años que le pegan sus papás Aguanta Estos vatos ya no tienen respeto por la sociedad A ver wey como no se va a morir ese verga Ahí estaba muerto por puto A la verga A ver aguantame 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 A huevo wey lo mate no mames soy la verga La verga Mira me voy a meter Voy a cerrar la puerta Ay pendejo No mames A la No seas así vato Ay no Ok vamos a aventarnos bien felices de la vida A ver si ahora si nos toca algo bueno Por favor vamos a agarrar este cofrecito de aquí Y bueno una escopeta No está nada mal esta escopeta la verdad Ok este ya de What the fuck wey O sea le estoy disparando con todas mis ganas del mundo Ay las balas no llegan tan lejos con la pistola Oh con estas si llegan lejos A huevo ya gané Huevos A huevo Cierro la puerta porque Ay no 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 pero Bueno fuga No mames Hola madre solo porque no matino wey No mames No tengo mucha munición chicos No tengo buenas armas Pero juntos Prosperaremos como buenos ciudadanos Ya parezco político wey Vale muérese A la madre No este era hacker wey Como 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 Le di como 80 balas El nada me dio 2 y vale caca wey No si me mata este A la verga Lo maté A ver tú estás muertísimo Cambiamos de arma aquí Ah este tiene escudo Claro Encima Es que encima me puede matar Es que encima casi me mata el vato Y encima me quedé sin balas O sea what the fuck Acabo de gastar como 60 balas en un vato Creo que aquí hay un men A la verga corre A la Que onda compas Una fiesta que no me maten culos A la madre Están adictando cactus No se que sea esa cosa Vamos a esconder aquí Como buen mexicano Es cuando sales y Me mataron Hoy estoy jugando muy manco chicos Pero si yo me echo unas wins Bien chidas siempre Y ahora como que no estoy ganando ni una No se preocupen chicos Porque yo no me voy a ir de este video Hasta que no gane una O bueno mínimo Queda en segundo Ah si por favor Que me den una maldita buena arma Ahí es neta Wey Te voy a dar una granada A la verga Oh Por andar mamando Para verlo neta Ay me la dejó sin balas Wey Ah es que me dan asco Y encima se llamaba Soy noob Jejeje Jejeje Pues yo que soy entonces Puto Uh Ahora chicos Les dije chicos Como los condones Pero bueno Ok me voy a llevar este rifle Por si acaso Creo que no me va a servir Demasiado Pero mínimo puedo Extender la vista Esto se lo recomiendo Bastante De cuando Cuando vean un rifle Llévenselo chicos O sea aunque no tenga balas Llévenselo porque Les va a extender la vista Y les va a ayudar Para ver si una persona Está más de lejos Y ustedes la van a ver Antes de que esa persona Las vea Ok acabo de escuchar Alguien aquí Lo voy a matar Lo voy a matar Oh mira Pausa A ver este si me va a matar Aguanta Somate wey Somate culero Somate Es como que el vato se co Esa fue una Una gran táctica Que nadie se la esperaba Ni siquiera yo Me la esperaba A huevo Lo maté Aguantame Por favor dime Que este tipo Tenía algo de vida Porque si no Tiene escudos Muérete por favor Chicos Pero si soy muy callado Ya se los he dicho Pero es que yo Cuando estoy jugando Usualmente nunca hablo Simplemente cuando estoy Haciendo videos Y como que Me desacostumbro Este franco Me lo llevo Porque me excita A ver Ok chicos No se ni que acabo de decir Ahorita creo que dije Que algo me excita Pero ya no recuerdo Que dije A ver Vamos a ir girando chicos Vamos a hacer una táctica Muy bonita Que es girar 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 Y matarlo Ok vamos Vamos a girar Entonces No dispares wey Girar 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 Y lo vamos a matar Con un francazo Girando Es que como no lo mate Yo Girando 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 Vámonos Girando 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 Oh Bien bro Muchas gracias Por haber visto este video chicos En realidad Se los agradezco Demasiado Y pues bueno Espero que dejen su hermoso like Vamos a llegar a los 8 likes Ahora voy a dejar 8 en vez de 5 Yo se que se puede Así que bueno Espero que les haya gustado mucho el video Perdón por haber subido de nuevo Fortnite Pero Para este sábado Digo para este video No Aguanta No si para el otro sábado Tendrán un video Muy diferente Que grabé hace 3 meses Pero apenas me decidí a subirlo Así que pues bueno Nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós A ver Me acabo de hacer una partidaza Si no se grabó Es como que yo tiro la computadora Eh Si se grabó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!